Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas lo último de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración chicos! Analizar la primera noticia y es que la recuperación de Piqué va por muy buen camino y es que está incluso recortando plazos de recuperación. Piqué se lesionó el pasado 21 de noviembre cuando durante el Atlético de Madrid-Barça el zaguero chocó inoportunamente contra Ángel Correa y su rodilla quedó tremendamente tocada por el golpe. Ronald Koeman le tuvo que sustituir en el mismo minuto 56 de juego y ya en ese momento daba la impresión de que podía ser algo importante. Más tarde las pruebas médicas que se le hicieron al terminar el partido terminaron confirmando lo que ya se intuía, que tenía algo grave en la rodilla. Concretamente el defensor sufrió un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión complicada que estuvo a punto de hacerle pasar por el quirófano, aunque finalmente él mismo lo descartó. El barcelones prefirió recuperarse con un tratamiento conservador para de esta manera poder regresar en el menor tiempo posible a los terrenos de juego. En un primer momento daba la impresión de que Piqué no iba a poder volver hasta finales de marzo o incluso comienzos de abril. Pero en Mundo Deportivo aseguran que su recuperación va mucho mejor de lo que se pensaba. En el diario catalán afirman que todo está yendo muy bien y que las sensaciones del jugador son cada vez mejores. Tan buenas que incluso se comenta que podría reaparecer de cara a los octavos de final de la Champions League. El Barça se enfrentará al Paris Saint Germain en esta ronda y el central cree que podría estar recuperado incluso para la ida, que se disputa el martes 16 de febrero. Según el programa de radio, Katie Jugues de la cadena SER, el propio futbolista es quien se ha marcado ese encuentro como objetivo. El ex internacional español quiere estar contra los franceses y va a hacer todo lo posible para lograrlo en las dos semanas que le quedan por delante. El defensor culé está cumpliendo a rajatabla todo lo que tiene que hacer y su rodilla cada vez está mejor. Desde hace más de una semana, Gerard está realizando carrera continua y trabajó en el gimnasio con la intención de recortar los plazos y lo está consiguiendo. Ahora habrá que ver si mantiene este ritmo y si los servicios médicos del Barcelona le dan el visto bueno para poder enfrentarse a los galos. En caso de que no esté listo para la ida, el objetivo de Piqué será estar al 100% de cara a la vuelta, que será cuando el Barça se juegue sus opciones de estar en cuartos. Los barcelonistas visitarán al PSG, recordemos, el miércoles 10 de marzo en el Parque de los Príncipes y Gerard espera estar en esa convocatoria y en ese once. Habrá que estar al tanto de su recuperación, que hasta el momento va viento en popa, por tanto chicos, grandísima noticia. Y es que Gerard Piqué es indispensable en el centro de la zaga. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los centrales del Barcelona de Samuel Umtiti. Y es que está siendo una auténtica sorpresa en estos últimos partidos. El Barça bajo la tutela de Koeman está recuperando sensaciones con el transcurso de la competición. Es evidente que la liga se antoja realmente complicada con motivo del magnífico nivel que está exhibiendo el Atlético de Madrid. Un torneo en el que dicho sea de paso, los culés se encuentran inmersos con el Real Madrid en una apasionante batalla por la segunda plaza. Tras lo acontecido en la Supercopa de España, la entidad del Camp Nou se aferra a la Copa del Rey como a un clavo ardiendo. Una vez que los culés son conscientes de la dificultad de alcanzar cotas elevadas en la liga de campeones. Un entorchado que defiende el Bayern de Múnich donde cinco veces ganador de la orejona tendrá que medir sus fuerzas con las del Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino. Mientras tanto, tal y como recogen los compañeros de Mundo Deportivo, una de las grandes noticias en clave azulgrana es la recuperación de un Samuel Umtiti que está transmitiendo vibraciones más que satisfactorias en los envites más recientes del Barça. Sin ir más lejos, ofrecía una excelente versión en la trabajada victoria de los de Koeman frente al Athletic de Bilbao. Es más, parece haber rebasado a Climent Lenglet en la carrera por la titularidad en la ciudad condal. Todo ello a la espera de la recuperación de un Gerard Piqué que como decimos permanece por ahora en el dique seco. Por tanto chicos, Climent Lenglet que se puede quedar como último central de la plantilla a este paso ya que la han rebasado. Samuel Umtiti, Ronald Araujo y un Gerard Piqué que ahora mismo está lesionado como decimos pero que es uno de los líderes de la defensa. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los centrales del Barcelona, en este caso cedido al Niza, se hizo oficial ayer mismo. Jean-Claude Todibó se ha unido al equipo francés en calidad de cedido hasta final de la temporada con opción a compra. El central francés sub-20 se unió a la superpotencia culé procedente del Toulouse en enero de 2019 pero no logró impactar en el Camp Nou con solo cuatro apariciones en la liga. Uno de los nuevos fracasos del conjunto blaurana en los últimos mercados de fichajes. Se unió al Schalke 04 de la Bundesliga en calidad de cedido durante la segunda mitad de la temporada pasada pero el equipo alemán optó por no activar su cláusula de compra de 25 millones de euros. Su rendimiento no vino de la mano y no compensaba su compra. Posteriormente se unió al Benfica, cedido en octubre hasta el final de la campaña 2021 con una cláusula de compra reducida de 20 millones de euros incluida en el acuerdo. Sin embargo, según un comunicado oficial del club, el Barça ha optado por rescindir su contrato en el Estadio Daluz a favor de un regreso a Francia. Nunca pudo ganar la titularidad con la llegada también de centrales como Nicolás Otamendi y Jean-Bertogen. La medida cesión de Todibó al fútbol francés incluye una opción de compra reducida de 8.5 millones de euros que entra en juego al final de la temporada con 7.5 millones de euros invariables en caso de que complete un movimiento permanente al lado de Adrián Ursea. El Barça sigue en búsqueda de un central pero Todibó no ha rendido nunca al nivel esperado por todos en el Camp Nou pero todavía confían que pueda dar un salto de calidad y convertirse en un central que pueda marcar la diferencia en la élite. Por tanto, chicos, aquí podéis ver en Twitter cómo el Barcelona ha hecho oficial ese acuerdo Jean-Claude Toibó al Niz hasta final de temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que el argentino es una pesadilla. Es una expresión grandilocuente pero también es una realidad. Concretamente de 20 clubes del fútbol español. Gracias a su gran tanto frente al Atletic, el delantero argentino amplió su nómina de gran verdugo de rivales ligueros según la cuenta especializada La Liga en Números. Los vizcaínos se sumaron a una lista que de los actuales equipos de primera división se eleva hasta los 12. Son Sevilla, que ha encajado 29 goles de Messi. Atlético de Madrid 26, Valencia 25, Osasuna 23, Levante 22, Betis 21, Eibar 20, Real Madrid 18, Athletic Club 18, Villarreal 15, Granada 14 y Alavés 10. Respecto a los de la categoría de plata, son 7 las ilustres víctimas del capitán del Barça. Español con 22, Rayo 17, Mallorca 14, Zaragoza 13, Almería 11, Leganes 9 y Girona 4. Completa la nómina del Deportivo de la Coruña con 20. El único equipo que ha sufrido tanto a Messi y que a día de hoy no juega en las categorías del fútbol profesional. Podría aumentar esa colección Messi esta misma temporada. La única puerta abierta, incluso sin descartar que el Rosarino pueda hacer cosas extraterrestres, es la de la Real Sociedad. Por tanto chicos, increíble, 20 clubes en España ya tienen a Messi como principal verdugo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!